Si quieres ganar dinero o con tu hermosa manualidad y costura, estás en el lugar correcto. Porque tenemos para compartir contigo excelentes colecciones de vestidos para las nenas, que te gustará muchísimo, por eso espero que te quedes hasta el final del video. Comencemos con este hermoso vestido o hermosa batica, donde le podemos agregar detalles delicados y sencillos, pero que llama tanto la atención, como esa cinta en la parte del cuello B o esas manguitas abombadas que inspiran mucha ternura. Miren todos los detalles que le podemos agregar hasta en la parte de atrás con esos botones, lo cual se ve práctico y muy hermoso. Con este mismo material de tela también podemos realizar vestidos muy modernos, con escote pronunciado en la parte de la espalda que hoy día está imponiendo la moda y un pie que queda sensacional en el orillo de la falda. Me encantó también el botón que le agrega de un costado porque es como identificar tu emprendimiento y esto hace que te reconozcan y se enamoren mucho más de tu trabajo. Miren cómo nosotros podemos realizar estos diseños de diferentes colores. Acá tenemos un vestidito también muy sencillo con ese cuello de forma ovalado que queda tan hermoso y un trabajo impecable. Botones en la parte delantera y unos bolsillos grandes en la falda. Lo cual hace inspirar ese vestido práctico y cómodo. El siguiente atuendo de color blanco es un vestidito para las princesas de cuello redondo, manga cisa, con media manguita acampanada y una cinta en el torso floreada que se ve muy muy llamativa. Y una tela transparente por encima de la falda, lo cual hace que se vea delicado y mucho más espectacular. No puedes olvidar el escote en la parte de la espalda que es estilo de corazón o modelito de corazón, lo cual hace que se vea mucho más tierno y lo tierno se vende. Así que aprovecha esta creatividad. Acá tenemos un diseño donde la parte del cuello, la franja del torso y el orillo de la falda utilizamos una tela del mismo color, pero con un estampado de lunares que hace una combinación perfecta. Y en la parte de la espalda, como siempre lo hemos visto, un escote que queda perfecto y que hoy día está imponiendo la moda. Estoy muy segura que estos diseños te ayudarán a ganar muchísimo dinero. Mides la gran cantidad de colores que lo puedes realizar. Acá tenemos uno de color vino tinto con azul. Color de mariposa con color fucsia. También hace que se vea muy coqueta la nena. El modelo es el mismo, así que no esperes más. Ponlo en práctica. Y me encantaría que vieras los tutoriales que tenemos para ti. Poder entrar en esos tutoriales lo puedes lograr haciéndole clic al botón unirte que está acá debajo. También tenemos un grupo de WhatsApp donde subimos videos semanalmente. Así que espero que lo puedas disfrutar. Nos vemos en un...